Buenos días a todos y a todas las estudiantes y los estudiantes de Primero Básico de la Escuela Patrocinó el Sembrador. Soy la tía Paulina, profesora de Ciencias Naturales y el día de hoy les traigo una nueva cápsula de aprendizaje. Esta cápsula de aprendizaje va a ser sobre el hábitat de los animales, así que vamos a estar viendo ahora un vídeo del camaleón y las naturales ciencias, nuestro reptil amigo que nos está enseñando un poquito más sobre los animales. Así que chicos, chicas, los dejo invitados a todos y a todas que podamos estar viendo este vídeo y nos vemos en un ratito para una entretenida actividad. Todos atentos y atentas. ¿Y no se ve el color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. ¡Camaleón! O víparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las Naturales Ciencias. ¿Qué hace un camaleón como tú en un lugar como este? Vine a visitar a un pariente lagartija, pero no hay árboles para colgarme. Hay demasiada luz, no hay agua y ni siquiera encuentro a mi primo. ¡Este lugar es un desastre! No es que sea un desastre, solo que no es tu hábitat. ¿Hábitat? El hábitat es el lugar donde los animales encuentran todo lo necesario para vivir. Por ejemplo, el alimento. ¡Habitar! ¡Hábitat! Observa. En la costa hay mucha luz, mucho espacio y humedad en el ambiente. Y es el lugar indicado para animales que se alimentan de peces o invertebrados marinos. ¡Guau! ¡Y esos viven en el agua! Ese es su hábitat. ¿Y cómo respiran? Con sus franquias, que les permiten obtener el oxígeno del agua. ¡Súper franquias! ¿Y este lugar? ¿Te parece conocido? ¡El bosque! Como ves, hay menos luz. Es muy húmedo. Y está cubierto de vegetación. O sea que cada animal tiene su lugar ideal. Así es. Puede que un lugar sea muy bueno para ti, pero para otros animales no sería nada de bueno. ¡Ah! Ahora entiendo. Estos seres vivos, a pesar de ser muy distintos, comparten un mismo hábitat. ¿Y esos? ¿Cómo viven tan alto? La chinchilla tiene un pelaje muy denso que la protege del frío de la cordillera. Y el cóndor necesita un lugar alto e inaccesible para construir su nido y mantener protegido a su polluelo. ¿Y los árboles? ¿También necesitan un hábitat adecuado? Claro. Esta araucaria necesita mucha humedad. ¡El mapa de Chile! Mira, estamos en el desierto de Atacama, que es el hábitat de un roedor llamado Tuco Tuco. ¡Oh! ¡Ahí está! Y como ves, el color de su piel hace que pase desapercibido para sus depredadores. ¡Qué suerte! Ahora estamos en el sur, en el hábitat de la ranita de Darwin. ¡Está todo mojado y oscuro! ¡Correcto! Y es lo que necesita esta ranita para mantener su cuerpo húmedo y respirar a través de su piel. ¡Mmm! ¡Por aquí pasó un depredador de árboles! Muchas veces el hábitat de los animales es destruido por las personas. ¿Los animales quedan sin casa? Así es. Y deben encontrar otro lugar para vivir. Lamentablemente, algunas especies están en peligro de extinción. ¡Pobrecitos! ¡Yo no quiero dejar de existir! Por eso, amigo, debemos cuidar nuestro planeta, evitar incendios forestales, no dejar basura botada en los bosques. ¿Sabes por qué? Porque el planeta Tierra es el hábitat de todos. Muy bien, camaleón. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Camaleón... ¡Y las naturales ciencias! Entonces, chicos, chicas, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó? En el video, el camaleón viajaba al desierto de Atacama, ya que es muy, muy seco, hay mucho sol, a buscar a un primo. Pero al camaleón no le gustaba este lugar porque hacía calor, era muy seco y había mucha, mucha luz y no tenía de dónde colgarse. Esto pasaba, ¿por qué? Porque el camaleón no estaba en su hábitat. El camaleón tiene un hábitat con más humedad, más agüita, muchas más plantitas donde se puede colgar y otros tipos de alimentos que no va a encontrar en el desierto. Entonces, tenemos que comprender que un hábitat es donde habita, donde está viviendo el animal. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo ahora en Santiago, ya. Hay algunos animales que viven con nosotros, por ejemplo, el gato que puede estar en la ciudad, el perro que también puede estar en la ciudad, ya. Pero, por ejemplo, los monos tienen que estar en las sabanas, cuando son monos africanos, o en grandes selvas, ya, estas selvas llenas de arbolitos donde pueden estar. Pero, en cambio, por ejemplo, si tenemos peces, los peces tienen que estar en el agua. Si ponemos un pez en una selva arriba de un árbol, no va a poder vivir. Por eso, cada animal tiene su hábitat. Entonces, tenemos que saber y aprender que un hábitat es un lugar donde un animal habita o vive, ya. Nosotros, por ejemplo, los humanos, en este momento, ustedes y yo, estamos habitando la ciudad. Esa es nuestra hábitat. Los animales, por ejemplo, las vaquitas, las odejas, están habitando el campo. Ese es otro hábitat. Tenemos los leones, las cebras que habitan la sabana africana o el desierto, ya. Tenemos los monos, los chimpancés, algunos insectos que están viviendo en la selva. Tenemos algunos ciervos, conejitos pequeñitos que viven en el bosque. Tenemos los pingüinos, los osos polares que viven en los polos. Entonces, tenemos diferentes hábitat y diferentes animales que viven en estos hábitat porque ellos requieren cosas especiales. Requieren de más o de menos agua, de más o de menos temperatura, de más o de menos vegetación. Ahora, vamos a estar viendo una actividad. Ustedes van a ver en pantalla una imagen donde salen tres animales y tres hábitats diferentes. Y los vamos a unir, ya, según corresponda. Así que todos atentos y atentas a la imagen. Entonces, chicos, chicas, vamos a revisar cómo nos fue con la actividad. Entonces, las cebras, ¿con qué lo unieron? ¿Todos diciendo con qué lo unieron? Sí, con la sabana africana. Muy, muy bien. Tiene mucho pasto, tiene mucho, mucho árbol donde puede estar comiendo. ¿Ya? Súper bien. Tenemos también el pingüino. ¿Con qué lo unieron? Todos diciendo con qué unieron al pingüino. Excelente. Con el polo. Ahí hay mucho, mucho, mucho hielo. Y también hay agua donde puede estar capturando peces que va a ser su alimento. Súper bien. ¿Y el camello? ¿El camello con qué lo unieron? A ver, todos diciendo con qué unieron el camello. Muy bien con el desierto. Los camellos se encuentran en el desierto porque ellos pueden estar mucho, mucho tiempo sin tomar agüita. Por eso pueden estar en el desierto. Chicos, chicas, lo hicieron excelente. Nos estamos viendo en otra cápsula de aprendizaje la próxima semana. Y recuerden, estaré de todos y de todas volver a vernos en la sala. Un abrazo grande. ¡Chao!